¿Estáis seguros de esto? ¡Ay, no lo sé! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡No van a tardar mucho en reparar las máquinas! ¡Ha empezado! ¡Ya vienen las máquinas! ¡Están arrasando con todos los árboles! ¡A los refugios! ¿Detenerlos? ¿Cómo? ¡Se atargan! ¡No se atargan! ¡A los refugios! ¡Correr! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!